La familia de Echeverría, a un gran viaje se piró. Doña Esther y su marido se fueron a dar un rol. Y es que nuestros impuestos están trabajando. Es que nuestros impuestos están trabajando. Y cada día hay que pagar más. Pero ya aquí en esta, pues, dice... La familia Peña Nieto vive en una gran mansión. La gaviota y su galán tienen un pinche caserón. Y es que nuestros impuestos... O sea, se han ido adaptando al momento. Por eso son 40 rolas, pero completamente diferentes de cuando las grabamos originalmente. Dicen otras cosas. Ahorita, por ejemplo, esta ya se ha adaptado y dice... En un aeropuerto que no sirve para nada, se gastaron un dineral. Y se hacen pendejos queriendo rifar el pinche avión presidencial. Y es que nuestros impuestos... Pero lo que pasa es que se va adaptando, se va adaptando.